¿Qué es la secundaria de la secundaria? ¿Qué es lo que tenemos en común? Tenemos algo que es la entrada por primera vez en la historia de una generación que sus padres no han podido hacer, lo que se llama la secundaria, principalmente en nuestro caso de Brasil, que son los tres de los que se han hecho. Entonces esto es nuevo, es históricamente nuevo, o sea, los padres de estos chicos, de estas muchachas y muchachos, tienen mucho menos escolaridad de lo que ellos están teniendo. Entonces esto lleva muchos problemas, primero porque la escuela exige muchas veces de la familia algo que la familia no puede dar, o sea, la familia no puede responder a las expectativas de la escuela porque muchas veces no pueden, no tienen condiciones, no han estudiado física, química, matemática como ellos, o sea, no pueden ayudar a estos muchachos. Ellos entran en la escuela de una manera, digamos, no es masificada porque muchos de ellos no entran, ¿no? Terminan, a pesar de que es obligatorio, en muchos países, muchos, y cuando entran no consiguen quedarse, por ejemplo, en Brasil, el primer año de la secundaria, que sería con muchachos de 15 años, más o menos, hay un abandono de la escuela, y hay un abandono, no solo porque algunos consiguen trabajo, que son pocos, y el trabajo es informal, que se yo, pero porque esta escuela que ahí está, estos muchachos y estas muchachas no la soportan, o sea, es una escuela tradicional, es una escuela vieja, es una escuela que no habla, y no trata de entenderlos como adolescentes y jóvenes, no hablan su lenguaje, no dan respuestas a sus cuestiones actuales, ¿no? Muchas veces no siguen qué es lo que está pasando en el mundo, que ellos tienen acceso, no es como hace 50 años que un profesor sabía todo, y los chicos no tenían o tenían mucho menos información. Ellos pueden tener cualquier tipo de información. Entonces, esta escuela no puede contestar muchas veces sus cuestiones, ¿no? No pueden discutir con ellos sobre temas que son importantísimos de nuestra posmodernidad, y no dan respuestas concretas a sus problemas, a sus cuestiones, tanto cuestiones que tienen como cuestiones socioemocionales también. No consiguen, o sea, la escuela que tenía que ser un lugar de protección, ¿no? Y protegido también, no hace con que estos alumnos, estos estudiantes, digamos, se sientan dueños de este espacio, que podría ser un espacio como mucho más democrático, y que llamaría mucho más la atención, y haría con que el abandono, o la deserción de la escuela, fuera mucho menor. En Brasil no hay como en Argentina políticas públicas de convivencia. Hay pequeñas experiencias en estados, en algún municipio, pero no hay. Bueno, estamos en este momento con un programa entre Flaxo y el BIT, el Banco Interamericano, y ya lo hicimos con la secretaría, con el MEC, con el Ministerio de Educación el año pasado, trabajando en algunos estados para poder tener material, o sea, es un tema que estamos trabajando hace mucho, pero hacíamos solo investigaciones, ¿no? Ahora estamos haciendo propuestas concretas de trabajo para que se pueda pensar en una política de convivencia, porque, claro, el material, el diagnóstico, es el primer paso, o sea, no podés hacer nada si no tenés un diagnóstico. Entonces, en este momento, estamos trabajando en dos capitales de Brasil, dos estados, en cinco escuelas en cada uno, haciendo un grupo de control con más de 20 escuelas. Estamos haciendo un trabajo muy chiquito para nosotros, porque, en general, las investigaciones son investigaciones grandes, con muchos chicos, profesores, padres, etc. Y, además de la investigación, estamos proponiendo un trabajo con estas escuelas de intervención, pero con un tema que, en las políticas de convivencia, me parece que es fundamental, que es la participación de los jóvenes, de los adolescentes, en estas políticas de convivencia. Entonces, estamos preparando, tenemos todo el material para que estos muchachos y muchachas, estos jóvenes, adolescentes, sean investigadores de su misma realidad. Nosotros hacemos una investigación, pero, además, ellos también se quedan investigando. Estas investigaciones van acompañadas de un plan de acción, que después de dar el resultado de las escuelas, de cada una de las 25 escuelas, elaboramos con ellos un plan de acción. ¿Qué es lo que les molesta en las escuelas y qué es lo que pueden hacer? Como cosas muy sencillas, por ejemplo, no pueden utilizar gorra, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién discutir? ¿Con quién hablar? etc. No hemos podido todavía trabajar como queríamos con los profesores, trabajamos solo con dos profesores por cada escuela, que los ayudan, que los forman, que trabajan con ellos. Y eso todo va acompañado de un sistema, o sea, talleres de educomunicación, que ellos van a traducir todo este material que van a recoger durante cuatro meses en materiales de educomunicación, sea fotos, videos, periódicos, pequeños carteles, o lo que sea. Entonces estamos con esta experiencia y esperamos mismo que esto sirva para que el Ministerio de Educación y los otros estados puedan pensar en un plan de convivencia como política. Nosotros trabajamos con el concepto de violencias en las escuelas, o sea, pero dividimos la violencia en la violencia física, o la violencia que llamamos que es dura, que es la violencia que menos se encuentra en las escuelas. O sea, no es todos los días que entra una persona con arma en la escuela y mata a alguien. Eso es una violencia dura. En Brasil hay un problema que no sé, no escuché acá hablar sobre eso, pero es claro que la escuela, ella produce sus violencias. Hay mucha violencia en las escuelas, que no es la violencia dura, es una violencia del cotidiano de la escuela, de las relaciones sociales, del clima escolar. Eso hay, pero hay una violencia alrededor de la escuela. Por ejemplo, la cuestión del tráfico de drogas es una cuestión real, pero es una cuestión real porque los chicos muchas veces no pueden estudiar en una escuela porque hay un área que es de esta facción criminosa, la otra es de la otra, la escuela está en el medio y esto es un problema para la escuela. Entonces, estas cosas también estamos investigando, o sea, no solo lo que pasa en las escuelas, en el cotidiano de las escuelas, pero que es lo que pasa en los alrededores de las escuelas. Entonces, esto lo estamos investigando en este momento y utilizamos para eso dos conceptos. Uno, que son los riesgos que estudiantes, padres, profesores, directivos, sienten que hay en la escuela, pero los factores de protección también de la escuela y lo mismo con la comunidad donde viven ellos. A partir de esto, estamos proponiendo que la escuela trabaje, o sea, cada escuela tiene su resultado concreto, su plan concreto y yo creo que estamos haciendo efectivamente una investigación-acción en este caso porque siempre lo que hicimos fueron investigaciones que devolvían, hicimos una devolución general para el Estado, qué sé yo. En este caso, estamos yendo en cada escuela para hacer, y eso va a ser acompañado también, y vamos a tener también investigaciones de los propios estudiantes.